Valdés se convierte para nosotros en un caso emblema. Javier Valdés y su muerte deben significar profundas cosas para nosotros. Javier Valdés y todos los demás y todas las demás que han perdido la vida en este camino deben significar un motor para nosotros. No al silencio, no a la autocensura, no al miedo. Aquí juntos tenemos que darnos valor para seguir informando, para seguir reportando, para seguir investigando, para seguir denunciando, para seguir opinando, para decir, decir y decir.